Que México no pare, no pare Que México no pare, no pare Toda la gente que vino a esta fiesta Que olvide todo y tan solo se divierte Eso es lo que quiero, que se viva aquí Y que toda la noche que se baile, sí Pero me dicen que tengo tumbado Por eso todos los tengo embrujados Mira que se está encendiendo, que sube el calor Que México no pare, no pare Que México no pare Que México no pare, no pare Manos arriba los que vienen a esta fiesta No se aceptan quejas ni tampoco protestas Todas las mujeres y los hombres muy cerca A que se sienta la sombra en sus venas Si te gusta a ti, que muévete y no pares Y si no pare, sigue así Que el ritmo está rico Que sí, que sí, que sí, que sí Que México no pare, no pare, no Acércate un poquito, acércate un poquito Dame un besito nene Que esto está muy rico Porque yo quiero que Que el amor sincero vuelva a mí Que el México no pare, no pare, no Que el México no pare Que el México no pare, no pare, no Que el México no pare 40 grados de temperatura Con ese movimiento eres una tortura Te gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Baila como quiera, que cosa más buena Baila como quiera, que cosa más bella Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Que el México no pare Que el México no pare Es que el México no pare Que el México no pare, no pare, no Que el México no pare Mira como me gusta a mí, mira como me gusta a mí Así, 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 ay qué rico, mira como me gusta a mí, mira como me gusta a mí Así, 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 ay qué rico Me gusta bailar a la oscurita sin luz, y mi corazón haciendo tun-tun-tun Me gusta bailar a la oscurita sin luz, y mi corazón haciendo tun-tun-tun Mira como me gusta a mí, mira como me gusta a mí Así, 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 ay qué rico, mira como me gusta a mí Mira como me gusta a mí, así, 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 ay qué rico Mira cómo me gustan, mira cómo me gustan, así, así, así hay que rígón.